Amigos, amigas, estoy feliz de veros aquí de nuevo una vez más en mi canal. En este canal en el que todos somos una familia de más de 185.000 personas de todos los países de habla latina. México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, El Salvador, Estados Unidos, España y tantos y tantos más. Muchas gracias por estar ahí y por dar like a mis vídeos. Hoy vamos a hacer un ejercicio que ya muchos de mis lectores que han leído el libro secreto de Merlin o han hecho alguna de las promociones del curso Conviértete en Mago, el curso que ha dado online, ya conocen este ejercicio que hoy vamos a hacer. Pero sea que lo conozcas, porque hayas sido mi alumno o lo hayas leído en mi libro, o sea que no lo conozcas, en los dos casos es interesante, es importante y poderoso hacer este ejercicio. Este ejercicio viene a sacar tu espada, Excalibur. Quiero que sepas que el subconsciente trabaja todo el tiempo con simbolismos y que el subconsciente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. No tiene concepción del tiempo, no tiene moral, no sabe lo que es bueno y malo. Por tanto, cuando hacemos una visualización con fuerza, con fe, con toda nuestra energía, el subconsciente entiende que eso es verdad. Y básicamente este ejercicio, Saca tu espada, Excalibur, está basado en técnicas de PNL y visualización que tienen como fin sacar tu espada, Excalibur. Pero, ¿qué es tu espada, Excalibur? Tu espada, Excalibur, simboliza el poder que Dios te dio, el poder que hay dentro de ti. La espada, esa espada, Excalibur, es el poder que Dios nos ha dado a todos, pero que está clavado en la roca. La roca simboliza el ego, esa parte negativa que nos controla nuestra vida, que nos dice qué tenemos que hacer, nos dice qué es bueno y malo, que juzga a todo y a todos. El que nos hace tener una vida desgraciada, el que nos hace tener limitaciones. Nuestro poder está ahí, clavado, en la roca. Y por tanto, el fin de todo mago y de toda persona que quiera estar equilibrada y feliz, debería ser el conseguir, en algún momento de su vida, sacar esa espada de Excalibur. Si no sacas tu espada de Excalibur, pues vas a seguir con todos los problemas que tienes, con todas las angustias que tienes, con todas las limitaciones que tienes. No quiere decir que porque hoy saques la espada de Excalibur, ya se solucionó todo. Este ejercicio deberías hacerlo regularmente, para que esa espada no se vuelva a clavar, si es que la puedes sacar hoy. El ego, esa voz interna, ese ser que vive con nosotros y vivirá hasta que este cuerpo ya muera, no quiere que tú hagas este ejercicio hoy. Y por ello, muchos alumnos que han hecho conmigo en mi curso Convírtete en Mago, el ejercicio de sacar la espada de Excalibur, han llorado, han tenido miedo, han tiritado, porque al ego no le gusta que venga alguien a controlarle. El ego no quiere que tú seas libre. El ego no quiere que tú sepas la gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad? La gran verdad es que tú no eres esto. Esto es el ego. Esto es tu cuerpo. Esto es tu vehículo temporal. La gran verdad es que tú eres un ser espiritual que está viviendo temporalmente una experiencia terrenal. Y mientras vives esa experiencia terrenal dentro de un cuerpo, pues quien te manipula, porque tú lo dejas claro, es el ego. Por ello, cuando hablamos de ser espiritual o vivir la espiritualidad, realmente estamos hablando de haber combatido al ego y vivir en y desde el espíritu. Este ejercicio tiene dos partes. Por tanto, te pido tiempo y te pido que estés muy atento o atenta. Bien, como he dicho antes, el subconsciente no sabe lo que es verdad o mentira. Y una de las técnicas que más se emplea, tanto en psicología clínica como también en PNL, es el dibujo. El dibujo se emplea sobre todo en niños cuando hay sospechas de que han sido violados, abusados sexualmente o maltratados, y el niño no sabe expresarse. Entonces, los peritos judiciales les mandan a hacer dibujos, o lo que se llama clínicamente test proyectivo. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es un test proyectivo, porque todo lo que se dibuja crea un mensaje real para el subconsciente. ¿De acuerdo? Así que, lo primero que vamos a hacer es dibujar tu espada Excalibur, para después hacer la segunda parte. Bien, te pido que si no lo tienes, que pares este vídeo y que después busques un cuaderno y pinturas para pintar. Bien, si ya lo tienes, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que cierres unos segundos los ojos, cierra los ojos. Vamos a poner un poco de música relajante de fondo, ponemos un poquito de música. Muy bien. Te pido que visualices ahora tu espada. Quiero que visualices tu espada y tu piedra. Que visualices si está en el campo, en el monte, en la tierra, en el cielo. ¿Cuál es el paisaje o el ambiente donde está tu piedra y tu espada Excalibur? ¿La estás viendo? Bien. Ahora visualiza la forma de la piedra. La piedra es grande, pequeña, son varias piedras, es una roca, es redonda, tiene musgo, es gris, es negra. ¿Cómo es la piedra? Bien. Ahora visualiza tu espada. La espada, ¿cómo es? Es muy larga, es muy corta, es plateada, es dorada. ¿La empuñadura, cómo es? Tiene símbolos de la empuñadura, es plateada, tiene brillantes, tiene piedras. Bien. ¿La espada, cómo está clavada? Está clavada recta, de un lado, de otro lado. Está clavada hasta dentro, la mitad, un poquito. Bien. Ahora que ya has visualizado tu espada verdadera y tu roca verdadera, eso que estás viendo, existe en la realidad en tu subconsciente. Existe. Abre los ojos. Abre los ojos. Muy bien. Ahora, esa piedra, esa espada, tal como la has visto y el ambiente o el paisaje donde está, tienes que dibujarlo y pintarlo. Como te va a llevar un momento, paras el vídeo y cuando lo hayas acabado, le vuelves a dar al play. Bien, continuamos. Ahora que ya has pintado tu piedra, tu roca y ese paisaje, quiero que lo mires fijamente, que mires fijamente la espada, que mires fijamente en tu dibujo la roca, que mires el ambiente que hay donde está y que te quedes con esas emociones. Y si es posible, coge una libreta y apunta qué es lo que estás sintiendo. Qué emoción, qué sentimientos te da la roca, miedo, angustia, qué, y la espada, qué sensación te da la espada, qué emociones, qué mensajes, qué, todo eso es importante. Apúntalo. Bien. Continuamos. Vamos a la segunda parte y última del ejercicio. Vamos a hacer una meditación, visualización, juntos todos. Con el fin de sacar tu espada. Es posible que hoy no la saques, porque tu piedra, tu roca, tu ego, no te lo permita. No te preocupes. No sufras. Como digo, este ejercicio hay que repetirlo varias veces. Y puede que ahora no puedas porque estás en un mal momento de tu vida. O quizás no es el momento o la hora del día y tengas que hacerlo a otra hora. O hay mucho ruido en tu casa. No te preocupes. Pero al menos inténtalo. Vamos allá. Quiero que cierres los ojos. Que cojas mucho aire por la nariz. Aguanta. Y ahora expulsalo lentamente por la boca. Todo el tiempo repite estas respiraciones. Muy bien. Ahora visualiza como desde tu sitio donde estás haciendo esta visualización, entras en ese escenario. Te acercas vestido de guerrero de la luz, con tu casco, con todo el traje que lleva un guerrero, con guantes metálicos. Bien. Como guerrero vas a intentar con las dos manos sacar esa espada. Visualiza como pones uno de tus pies en la roca y como coges con tus dos manos la empuñadura de la espada. Pero antes de intentar sacarla tienes que escucharme. No la puedes sacar de un golpe. Es imposible. Hay que sacarla de 5 en 5 centímetros. Bien. Haz fuerza y visualiza, para sacar los primeros 5 centímetros, visualiza el momento de tu infancia más traumático que hayas vivido. Visualízalo. Sienta la emoción de ese momento tan terrible, el más terrible que hayas vivido en tu más tierna infancia. Quizá la pérdida de un ser querido, un abuso sexual, un maltrato. Visualiza ese momento. Ahora visualiza como del cielo, del universo, cae una energía blanca brillante, el Espíritu Santo, que disuelve esa situación. Esa situación de dolor siente como se va disolviendo, como se va cubriendo con el Espíritu Santo y se llena de amor. Y perdón. Y visualiza como los que están ahí, se piden perdón y se abrazan. Si después de haber visto como el Espíritu Santo ha limpiado y sanado ello, esa situación, sientes que eso está solventado, que está limpio, di, sí, esto está limpio. Y entonces tira la espada y saca 5 centímetros. Muy bien. Ya has sacado 5 centímetros de tu espada Excalibur. Continuamos. Vamos a sacar otros 5. Visualiza ahora el momento de tu vida en el que, siendo adulto, joven o adulto, alguien ha sufrido por tu culpa. A alguien le has hecho daño tú. Piensa y visualiza una situación en la que pienses que ha sido la más dolorosa que ha sufrido alguien por tu culpa. Visualiza como esa energía luminosa, blanca, entra en esa situación que estás viendo y como a esa persona que le has hecho mucho daño, la abrazas, la pides perdón y visualiza como la energía del Espíritu Santo os sana a los dos y como esa persona te perdona. Ahora di en voz alta, sí, esta situación está limpia. Y saca otros 5 centímetros de tu espada Excalibur. Ahora vamos a sacar los últimos 5 centímetros de esa espada. Para ello, debes visualizar ahora la situación, la persona o aquello que más dolor, daño, te esté haciendo pasar. Visualiza la persona, situación o eso que ahora te impide ser feliz. Visualízalo. Y visualiza como el Espíritu Santo cae del cielo entra en ti y como ves que esa situación que parecía no solucionarse se ha solucionado. Y visualiza como gracias a ello te sientes muy feliz y pleno. Si es así, di en voz alta. Por fin esta situación está sanada y solucionada. Gracias Padre. Y si es así, saca tu espada de Excalibur. Con fuerza. Y ahora ponte encima de la roca. Sube encima de la roca. Con tus dos manos visualiza como levantas la espada de Excalibur. Muy alto encima de tu cabeza. Y visualiza como un rayo poderoso. Entra en la espada de Excalibur. Y entra por tu chakra corona. Y carga todo tu ser de gran poder. Ahora di en voz alta. Ahora yo soy el poder. El poder de Dios está en mí. Nada ni nadie impedirá que consiga todo aquello que me proponga. Siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Hecho está. Muy bien. Ahora visualiza ese estado de poder, de satisfacción, de bienestar que has conseguido. Has sacado tu espada de Excalibur. Vamos a abrir los ojos lentamente. Y a dar gracias a Dios, al universo, por habernos ayudado a sacar la espada Excalibur. Querido amigo, querida amiga, este ejercicio que puede parecer infantil. De hecho, a mis alumnos de las cuatro promociones del curso Convírte en Mago, que he hecho en vivo, online, por Zoom. Cuando les explicaba el ejercicio que íbamos a hacer, algunos, dado que estaban con la cámara abierta, les veía su sonrisa, su incredulidad. Como diciendo, ¿cómo algo tan infantil puede funcionar? Pues sí, porque el poder del subconsciente es muy grande. Manejamos de lo que llamamos consciente o realidad un 5%. Y, por tanto, el resto, el 95% restante, es guiado por nuestro subconsciente. Por ello, todo lo que hagamos a nivel visualización, meditación, queda plasmado en el subconsciente como una verdad. Y para el subconsciente es verdad lo que tú acabas de decir. Es verdad que has sacado tu espada de Excalibur y es verdad que te has cargado de la energía del poder de Dios con esta espada. Es verdad. Y mientras esa verdad siga viva en ti, no habrá nada que pueda contigo. Espero y deseo que te haya gustado este vídeo. Si es así, deja tus comentarios, deja tu like. Y si no te has suscrito todavía, por favor, suscríbete. Igualmente, te invito a que entres en la web www.maestrolajas.com donde tienes material gratuito como e-books, podcasts y vídeos para poder ayudarte a crecer espiritualmente. Gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo.